Saludos amigos y amigas, bienvenidos de vuelta a Estelares. Aquí seguimos intentando convertir a la ONU en un imperio intergaláctico respetable, bueno, quizás intergaláctico no, pero interplanetario al menos sí, y teníamos en marcha, bueno, pues la construcción de unos cuantos generadores eléctricos, a ver si conseguíamos recuperar los créditos de energía, y también teníamos que, bueno, encontrar a un científico fugado, el cual podemos revisar en qué lugares se encuentra, simplemente revisando por aquí. Eso es, los puntos en los que se puede encontrar, vamos a poner una marca en el mapa, para que al menos, bueno, pues no sea un poquito más fácil saber en qué lugares buscar, ya que la galaxia es un sitio enorme. Vamos a mandar la primera flota, por ejemplo, aquí, a Kordip, a ver si podemos llegar, de hecho nuestra nave está en esta zona, parece ser, así que quizás incluso pudiéramos dejarla aquí donde está, o acercarla quizás a Zipoljan y volver a Maya, que es un sitio donde parece que también puede estar, y también el resto de naves teníamos, por ejemplo, a la nave científica UNS-1000 Tralexis, esperando a que le asignáramos un científico. Para ello, por supuesto, tendremos que reclutar uno nuevo, ya que no tenemos suficientes, de hecho nos falta uno en el puesto de investigación, creo que de ingeniería o de social, que había, bueno, pues desertado. Vamos a reclutar entonces uno, me da lo mismo, quizás Leia al-Hazari que Motusi o Kong-Woo, ya que los dos tienen vagabundo, que quizás nos puede venir bien, el otro tiene investigación, es experto en partículas, pero realmente no va a investigar como tal, sino que va a estar por ahí pululando. Vamos a reclutar entonces a Leia, o Leila, o como la queráis llamar, y esta chica va a ser la encargada de, bueno, pues mover nuestra nave científica por los confines de nuestros sistemas vecinos, para intentar al menos, bueno, pues descubrir algo interesante en ellos. Vamos a mandarla a Bardance, que está bastante cerca también, y tendremos que ir, bueno, pues descubriendo poco a poco qué hay en estos sistemas, ¿no? Necesitamos saber qué podemos encontrar en nuestro vecindario estelar. Y también, como os digo, bueno, pues tenemos otro montón de misiones por completar, que iremos terminando poco a poco. Vamos a mandar de vuelta a nuestra flota aquí, a Maya, que creo que es un sitio donde podemos buscar al científico, y nos dice que el científico no estaba aquí. Pues nada, como siempre, estas son las típicas misiones de vete a tres sitios distintos, pero va a estar en el último, pero como si lo viera además. Y tenemos una investigación terminada, Alpha Centauri ya se ha investigado por completo, así que esta nave está lista para ser mandada a otro lugar, por ejemplo, Falmir. Vamos a sondear el sistema también, a ver qué podemos obtener. Esta estrella, Proción, no forma parte de nuestro sistema, nuestra zona de influencia está así. Esta también, esta también, esta, sí, sí que entra por los pelos. Esta también, esta también, y esta también, así que bueno, pues veremos si tenemos algo útil en este lugar, aunque de momento no mucho. Tenemos también más zonas que podemos investigar o desbloquear aquí en nuestro sistema solar, en zonas para producir energía por lo menos, y en la Tierra, de hecho, quizás no estaría mal desbloquear alguna zona para producir energía. De hecho, aquí tenemos una barrida de echabolas que tiene dos por defecto, es decir, tiene una buena cantidad de producción eléctrica. De hecho, vamos a derruir estas echabolas y construir en su lugar una central eléctrica. Luego, como esa zona no tiene población como tal, es probable que tarde un tiempo en empezar a funcionar dicha central, así que tendremos que empezar a extraer energía de otro lugar. Por ejemplo, aquí en el sistema solar tenemos, bueno, hemos encontrado una clase de naves alienígenas en el sistema Falmir que han sido bautizadas como Hidras. Pues genial, ya las investigaremos. Evadiendo flota hostil, ¿dónde? ¿Dónde están huyendo nuestras naves? Son las naves de investigación, pues huyen en cuanto encuentran una amenaza. En este caso hay aquí tres calamares espaciales gigantes con 452 de ataque, que es una burrada. Así que este sistema, el sistema Falmir, va a estar abandonado durante mucho, mucho tiempo hasta que consigamos, bueno, pues dejarlo libre de monstruos y eso va a llevar un tiempo, desde luego. Nave de construcción sigue por aquí varada sin hacer nada. Quizás pudiéramos acercarnos hasta la Facentauri y construir en su lugar un puesto de investigación, pero también es muy cierto que andamos cortos de energía, así que también haría falta tener una estación minera en este lugar para empezar a producir algo más. Ansia de viajera, punto muerto, el científico a la fuga no está en este sistema. Bueno, seguiremos buscando y seguiremos intentando perseguir a ese tipo, el cual, bueno, pues nos tiene un poco en jaque y a ver si con un poco de suerte le encontramos y podemos hacer que vuelva. Por cierto, aquí había unas naves neutrales, supongo que serían los calamares también, los que no son agresivos, los que tienen la cabeza plana, serían esos, porque si no, si fuera alguna nave inteligente deberían haber saltado algún aviso. Pero bueno, creemos que la nave del físico está en este sistema, no podemos determinar su posición en los sensores, pero sí entablar contacto con él y retransmitir hacia la Tierra. Pues perfecto. Saludos, asumo que no se trata de una llamada social. No, no, amiga mía, no se trata de una llamada social. ¿Qué significa esto? Supongo que te refieres a mi desaparición del espacio del gobierno de la ONU. No, me refiero a qué tal te has levantado hoy. Necesitaba pasar un tiempo fuera, eso es todo. Es que estoy buscando la ventana y está claro que la ventana no está aquí. Claro, y para eso hace falta irse al quinto pino. Tampoco está aquí, debo continuar mi búsqueda, aunque no me llevaré conmigo estos drones que encontré. Vamos a preguntarle qué significa esto. Lo mismo, ¿no? Nada, no hay más opciones. Vamos a decirle que podemos asignarle naves para escoltarla de vuelta. Por el momento no tengo ningún interés en regresar a casa, pero como muestra de buena voluntad te dejo los drones. Una donación para el gobierno de la ONU. Los encontré a la deriva en las afueras de este sistema y tras extensas reparaciones me di cuenta de que no me sirven como sondas de investigación. Pues bien, el científico vuelve a desaparecer. Sin embargo, nos ha dejado unos cuantos drones, como prometió, drones armados que se preparan para disparar. Pues genial, entonces, esta tipa, si no es idiota, le anda cerca. O sea, ¿qué tipo de ayuda es dejarnos unos drones que son agresivos encima? Pues bien, vamos a enviar entonces a nuestra flota de vuelta porque contra esto iba a estar un poco justo el combate. Aunque es cierto que son dos, pero no quiero arriesgarme a perder la única flota que tenemos. Así que vamos a enviarla. Bueno, tenemos una anomalía. Riesgo 45%. Creo que voy a pasar, menos porque esta tía no es muy hábil, así que dejarlo por ahora. Y la flota principal va a volver al sol. Y aquí vamos a ver si podemos mandar construir una nueva corbeta para llevar con nosotros. De hecho, aquí deberemos tenerlo, pero valen 63. Y ahora mismo no tenemos suficiente cantidad de material, de minerales. A pesar de que ganamos 15 cada mes, no son todos los que necesitaríamos. Pues bien, en este sistema de momento no hemos encontrado nada útil. La verdad es que está resultando un poco fiasco todo este sistema, estas estrellas cercanas al sol, porque no están teniendo prácticamente nada. Vamos a enviarla, por ejemplo, aquí. A ver si en este sistema encontramos algo más. Y tenemos otra nave científica, la cual está ahora mismo de adorno. Y que vamos a enviar, por ejemplo, aquí a que son de este sistema, a ver si hay un poquito de suerte. Y podemos ir encontrando algo más o menos decente en estos lugares. Tenemos aquí además un evento de anomalías, pero nivel 3. Vamos a tener que esperar mucho tiempo hasta tener un científico que pueda hacerse cargo de ello. Pues bien, nuestra flota militar ya está en el sol. Perfecto, ya ha llegado a casa. Y vamos a intentar reclutar una nueva nave. De hecho, vamos a enviar la flota aquí. A ver si podemos hacer que se quede aquí cerca de la Tierra. Y en esta zona me gustaría mandar construir una nueva corbeta. Eso es. 60 días, un par de meses en construir lo tardarán. Por suerte, bueno, al estar en una época ya fin de exploración espacial, los tiempos ya se miden de otra manera. Ya los años no aparecen tanto. Y vamos a seguir investigando. Nave de construcción está a lo mismo rascándose la barriga en este sistema. Y habría que enviarla a otro lugar. Por ejemplo, quizás Alfa Centauri puede ser un buen sitio para empezar a construir nuestro primer laboratorio. Y así también empezar a colonizar, a tener presencia de verdad en nuestro primer sistema fuera del sistema solar. Vamos a investigar esta anomalía que tiene poco riesgo. Y por fin han encontrado un sitio donde puedo producir electricidad. Aunque simplemente serían dos puntos, dos créditos energéticos. Aza, que no es mucho, la verdad. Pero bueno, poco a poco. Y han encontrado además otro planeta pseudohabitable, mundo desértico. Esto para ciertas especies va bien, para la nuestra no tanto. Pero bueno, poco a poco ya iremos viendo. Aunque de momento no me interesa tanto el colonizar como tal que el simplemente ganar área de influencia e ir expandiendo nuestro imperio en extensión. Parque de atracciones abandonado. Las estructuras de Azta III no son tan antiguas como creíamos al principio. Y parece un patio de recreo de una especie o una especie de parque de atracciones. El oficial científico Jaroslav Dubnik indica que muchos de los artilugios son creaciones muy complejas de las que podemos aprender mucho. Para sus constructores alienígenas, esto podría haber sido una antena de sensores de alta tecnología o incluso una gigantesca instalación artística. De todos modos, para nosotros los humanos lo que parece es un lugar al que llevar a los hijos a que se diviertan. Intrigante. Cuanto poco intrigante, desde luego. Y aquí en Azta, bueno, pues ahora seguirá la nave investigando lo que queda del sistema. Mucho gigante gaseoso hay, desde luego que sí. Muy parecidos todos. Pero, en fin, es normal. Los gigantes gaseosos, pues hombre, tampoco es que sean muy distintos unos de otros. Y, mientras tanto, la nave de construcción ya ha llegado aquí. Vamos a mandarle que añada un puesto de investigación aquí en Alpha Centauri. Estación de investigación. Eso es. Costará 90, que no es poco. Nos ha dejado prácticamente sin recursos. Y hemos encontrado una civilización primitiva. Pues esto sí que es interesante. Hemos detectado la presencia de una primitiva civilización alienígena en Siskit Atap. Actualmente parecen estar experimentando el equivalente al renacimiento. Uf, pues sí que están atrasados, sí. Tras salir de la Edad Media, el conocimiento científico que se extiende rápidamente. Y los ejércitos de sus pequeños reinos tienden armas de pólvora. Deberíamos considerar construir un puesto de observación sobre su mundo para estudiarlos de cerca. Interesante, desde luego que muy interesante. Condiciones anormales. Cuando nuestra nave científica escanea la superficie de Siskit Atap, se hace evidente que hemos encontrado algo bastante inusual. Las condiciones de Siskit Atap son distintas a todo lo visto hasta ahora. Seguramente encontraremos más irregularidades. Así, cuando exploraremos nuevos planetas, no deberíamos subestimar su impacto en nuestra expansión. Pues bien, vamos a ver ese planeta. Esto es especialmente interesante porque aquí entra en juego una de las cosas más curiosas de este título. Y es el tema de poder influenciar a los seres que encuentres por ahí. ¿Son estos? No, estos no son. Entonces, ¿qué planeta es el que es habitable? ¿Este? ¿Aquí es donde está? No, este es un mundo helado. ¿Quién de diablos va a vivir aquí? Pues no entiendo en qué mundo es el que han dicho que podían encontrar vida. Vamos a seguir revisando que lo mismo no es este. Y es Aza. Sí es Aza, aquí lo tenemos. Pues estos señores que viven en este planeta y que tienen una luna ardiente a su alrededor son, bueno, la gente que está en el Renacimiento, en un mundo ártico. Y hemos desbloqueado, bueno, el edificio de instalación de Ingeniería 1. Perfecto. Vamos a asignar una nueva investigación y en física vamos a añadir también algún nuevo científico en cuanto podamos. Misiles de fusión, puerto espacial mejorado o materiales nanocompuestos. Vamos a empezar por los misiles para empezar a crear un ejército. Y este planeta intentaremos en el futuro establecer un puesto de investigación y iremos, bueno, pues relacionándonos con ellos. Habrá dos maneras de hacerlo. O nos dedicamos a tener una acción simplemente de observación, a ser pasivos y dejarles que avancen a su ritmo. O intervenimos y tomamos contacto, ¿no? Imaginad el impacto en una sociedad saliendo de la Edad Media que llegan unos tipos en naves, en fin, y con armas mucho más avanzadas, hablando un idioma extraño. Bueno, pues pasaría lo que ha pasado en otras épocas de la historia, ¿no? Que se pensarían que eran una especie de dioses o algo por el estilo. Imaginad el impacto, ¿no? Que tendría en una sociedad así. Pero bueno, veremos qué hacemos con ellos más adelante. Nave científica. Vamos a enviarla, por ejemplo, aquí a que son de este sistema, ya que en King Ihal no tenemos mucho más que hacer. Perfecto. La nave de construcción está yendo a Alpha Centauri. Se supone que está en Alpha Centauri intentando construir en Alpha Centauri 3 un puesto de investigación. De hecho, tiene una habitabilidad del 80%. Está bastante bien. Dice un mundo rocoso con una atmósfera de nitrógeno, oxígeno y una hidrosfera activa y estable. Masas de tierra separadas por grandes océanos con variaciones climáticas según la temperatura y las precipitaciones. Una biosfera importante. Pues perfecto. Todo lo que sea ir avanzando y descubriendo mundos habitables nos viene bien. Ya que de lo que más beneficios obtiene, desde luego, son de los mundos a los que puedes pisar tierra firme tranquilamente. Y eso es importante. Por cierto, en el Sol ya tenemos nuestra flota terminada. Un valor de ataque de 100. Y eso siempre está bien. Incluso pudiéramos asignarle un nuevo líder. Vamos a reclutar un admirante. Tenemos Incrementable. No está hablando que tenemos que empezar a construir más minas. Lo haremos. Inquebrantable. Casco de las naves más 20%. Huracán. Evasión más 5%. Velocidad sublumínica más 20%. Velocidad más 20%. Este tiene Adaptable. Ganancia de experiencia en líderes. Creo que el mejor es este. Este es el que tiene más de todo. Así que vamos a reclutar a Clark Newman como nuevo admirante. Eso es. Y esta flota vamos a enviarla a que acabe con los drones de ese... No era Falmir. Creo que era Falmir donde teníamos que ir. Vamos a ir primero a uno y luego al otro. Y si podemos, iremos acabando con los aliens que vamos encontrando por ahí. Y nos dicen que construyamos alguna zona fronteriza. Es un puesto fronterizo lo que hace es ampliar el área este azul que tenemos de influencia. Pero claro, de momento habrá que ver cómo nos organizamos. Este sistema ya está investigado. Vamos a buscar algún otro así interesante. Por ejemplo este. Que aún no es parte de la ONU y habrá que también ir explorando los que están fuera. Y decidir dónde nos interesa más establecernos. Ya que bueno, pues es un tema interesante. Pues perfecto. Ya tenemos nuestra primera estrella con presencia humana fuera del sistema solar. Es Alpha Centauri. Con nuestra zona o nuestra estación de investigación sobre Alpha Centauri 3. Que la tenemos aquí. Bueno, pues operativa. Y supongo que enviando datos de los últimos descubrimientos a la Tierra. Quizás investigando la biosfera de este sistema. No lo sé. Lo que sí vamos a hacer es enviar esta nave de construcción quizás hacia otro sitio. No estaría mal ahorrar para construir un nuevo puesto fronterizo. Por cierto, aquí tenemos esto contra lo que no puedo luchar ahora mismo. Ni de broma. Así que era el otro sistema donde teníamos que ir. Vamos a venir entonces hacia este punto. Y a ver si podemos seguir investigando sobre ese científico que ha huido de nuestras instalaciones. En cuanto al resto, vamos a investigar las hidras también. Observaciones cristalides. También esto estaría interesante. El empezar a investigarlo. Vamos a marcarlo también para que lo vayan haciendo. Y el resto, pues simplemente sondear mundos habitables. Bueno, ahí tenemos más enemigos. En este caso tenemos ya superioridad. Así que vamos a enviarlos al combate. Claro que sí. Acabar con estos dos drones que dejó la científica. Y que desde luego, bueno, pues esperemos poder acabar con ellos cuando antes. Teníamos una nave de construcción en el Alpha Centauri. Mientras van llegando, vamos a moverla hacia otro lugar. Por cierto, este tiene cuatro de generación de energía. Me interesa mucho. Vamos a enviarlo hasta aquí. Que de hecho tiene cosas muy, muy interesantes este sistema, desde luego. Y Ken y Hal también deberíamos visitarlo en cuanto podamos. Mientras tanto, el resto de naves están funcionando como deben. En el Sol, por cierto, ha llegado una nave de visita. Que son los calamares pacíficos. Y ahí tenemos combates empezando en esta nueva zona. Hay un solitario y orgulloso cometa surca el sistema solar. Visible desde la Tierra. Se forja su propio camino a través del cosmos. Vibrante e inmutable. Vale, es el ideal al que todos los humanos aspiramos. Es un buen augurio. Esto es una coña con respecto a Leopo Universalis. En el cual el asteroide siempre era lo peor. Siempre te metía un penalizador horrible. En este caso, todo lo contrario. Estamos en la era espacial. La gente ve las estrellas como algo de futuro y no como una amenaza. Por lo tanto, tenemos una ventaja. Lo cual me parece bastante curioso ese detalle, desde luego. Pues bien, ahí está nuestra flota avanzando hacia el enemigo. A ver si podemos acabar con ella rápidamente. Nuestros barcos, nuestras naves, van armadas con misiles balísticos, con ojivas nucleares. Lo cual quiere decir que son armas nucleares lo que estamos lanzando ahora mismo. Y deberíamos conseguir hacer bastante daño. El problema es que ellos tienen armas un poquito más avanzadas, según parece. Pero como somos más, pues en fin, la cantidad de proyectiles que se van a llevar son mayores. Por tanto, ¿qué alcance tiene esto? Leches, acaba de llegar casi hasta Cardi 1 ese proyectil. Pero bueno, seguimos disparando. Ya van casi cayendo, así que perfecto. Y nuestra integridad del casco está bastante alta. Así que creo que vamos a poder acabar con ellos con cierta facilidad. Va a caer el primero, perfecto. El otro no le va a ir mucho detrás. Está prácticamente eliminado, así que ahí está. Ansia vejera, los drones destruidos. A los drones les ha quitado dos módulos de IAE, seguramente como resultado de las reparaciones. Pero sus procesadores de asignación de amenaza permanecieron intactos y fueron sometidos a estrés. Es poco probable que quisieran que los drones nos atacasen. Pero el hecho es que han cubierto su huida. Consulta el diario de situación para continuar. Pues perfecto, ahora tenemos aquí un resto. Por cierto, me han destruido una nave. No me gusta ni esto. Hemos perdido un montón de recursos, entonces. Estos restos que podemos investigar... Bueno, los restos se pueden investigar y recuperas una buena cantidad de datos o de mejora de puntos o de simplemente recursos. Las entidades cristalinas en nombre en sí es un compromiso entre las facciones rivales de xenobiólogos y senogeólogos en la Tierra. En fin, andaban ahí a palos entre ellos. Sin duda están vivas. La élite ultraconservadora del cuerpo académico humano argumenta que son materia de silicato animado y que tienen poco en común con la vida biológica. La gran mayoría de la población del gobierno de la ONU rechaza esta perspectiva retrógrada y vuelve en su mirada hacia los nuevos y fascinantes horizontes que representan las entidades cristalinas. Por desgracia, son seres solitarios y cada individuo soberano cristalino rara vez se ve acompañado además de un centinela o una entidad de cohorte menor. No comprendemos los matices sutiles de las relaciones socio-jerárquicas de las entidades cristalinas, solo que la entidad cohorte y el centinela están claramente subordinados al individuo soberano del grupo, pero eso no impide que sean objeto de ferviente estudio en la Tierra. Las entidades no parecen aparearse y todavía no hemos observado cristales que sean más jóvenes o más viejos que otros. En contra de una hipótesis anterior, los cambios en la tonalidad de las entidades cristalinas individuales no parecen estar relacionadas con su edad, sino con una carga interior latente que puede ser desatada con violencia. Y parece que fluctuaciones esporádicas en esta carga alteran las propiedades refractivas del cristal. Este saber dará un gran impulso a las ciencias o encontrar un uso práctico a esta información. Añade el modificador sonado de cristal a tu imperio. Gasta 30 de energía para sondear al instante. No me interesa. Añade modificador de lentes prismáticas a tu imperio. Más 10% de investigación. Muchísimo más interesante, desde luego. Desde luego que sí, muchísimo más interesante. Pues bien, volvemos al sol con nuestra flota tras haber destruido eso y en cuanto podamos enviaremos una nave hacia esta zona. Mientras tanto, aquí en Aza vamos a enviar a nuestra nave a construir alguna mejora. El más 5 que veíamos o más 4 de energía era porque está dividido en 2, así que tampoco nos sirve de mucho. Pero bueno, en fin, habría que construir algo quizás o aquí o aquí, ya que el resto tampoco nos aporta mucho. Vamos a empezar aquí, en esta zona. Vamos a construir aquí un puesto minero para extraer energía. Imaginad, en este sitio donde están en pleno relacimiento, con ese florecer de las ciencias, etcétera, etcétera, que los primeros telescopios que echen un vistazo a sus mundos más cercanos vean una especie de cuerpo celeste metálico brillante moviéndose por ahí o construyendo cosas. El impacto que puede llegar a tener en esta pobre gente. Pues bien, en cuanto al resto, no creo que mucho más. Combate con flotas, sistema sondeado y hemos descubierto una anomalía, pero que de momento no voy a investigar porque es un poquito peligroso realmente esta investigación. Vamos a enviarla entonces aquí. Sondear el sistema no estaría. De hecho, vamos a enviarla aquí para que investigue los restos que han quedado del anterior batalla. Las entidades encontradas por nuestras flotas hace algún tiempo son nuevas y maravillosas formas de vida en el espacio. La criatura, apodada como ameba espacial tras una lectura inicial errónea del analista de sensores, es en realidad más grande que una nave corbeta humana. Debemos dejarlos en paz y monitorizarlos remotamente desde la Tierra. Preparar un proyecto especial o nuestras flotas abatirán sin problemas la criatura. Vamos a intentar rostrearlas. Y ya está. A ver si, bueno, pues de momento no me interesa andar a palos con ellas, ya lo haremos. Y en cuanto al resto, pues aquí tenemos una nave que creo que todavía está investigando. Tenemos aquí una anomalía pendiente de investigar más adelante. Y bueno, poco a poco vamos extendiendo nuestro, ampliando nuestro conocimiento sobre las estrellas cercanas. Aún no hemos encontrado a nadie, pero bueno, pronto supongo que con alguien daremos en algún momento. ¿Qué tenemos por aquí? Sensores gravitacionales, módulo de moderación de campos, energía de fusión. Vamos a empezar por esta. Eso es. Y quizás no estaría mal reclutar un científico nuevo. A ver si pudiéramos conseguir uno. Este tiene, vagabundo, experto en partículas. Y este es experto en partículas también. Vamos a reclutar entonces a Bradley Whiting, eso es, que no vale demasiado. Y vamos a asignarle como jefe de investigación de física para que las cosas vayan un poquito más rápido. Ya que, bueno, desde que desertó nuestro anterior jefe de investigación, pues la verdad es que las cosas están yendo un poquito lentas. Nuestra nave de investigación ya ha llegado. Vamos a mandarla que investigue este proyecto, estos restos de los drones que quedaron de la anterior batalla. Y con esto vamos a despedir este segundo capítulo con Stellaris. En el siguiente continuaremos expandiendo poco a poco nuestro imperio. Como veis, el juego es así, bueno, pues un desarrollo no súper lento. Pero sí es cierto que hay que ir poco a poco. No tenemos prisa, como os digo. De a fin de cuentas tenemos toda la eternidad para descubrir los misterios de esta galaxia de la que formamos parte. Nos vemos, por lo tanto, en próximos vídeos. Y hasta pronto.